Año de 2013 compuso una canción, su servidor Roberto Segur Hidalgo, de El Dejastre de Este Pueblo. Voy a cantar un corrido, señores pongan cuidado, de este pueblo tan querido, siendo tan muy afamado. Viernes 13 de septiembre se formó el gran aguacero, pero quien iba a pensar que fuera tan traicionero. Cuando el canelo estaba peleando, la gente estaba mirando, cuando nos dimos cuenta que el pueblo se estaba inundando. Los amigos de este pueblo son los que más ayudaron, para salvar la gente de este gran río bravo. A las dos de la mañana, toda la gente corría, para salvar sus vidas, que era lo que ellos querían. Al refugio llegaban, al y la mar y las brisas, todos muy asustados, arrastrando sus cobijas. Los amigos de este pueblo son los que ayudaron, en repartir alimentos a los danificados. El informe del presidente, nunca se llevó a cabo, porque el día aquí va a ser, estaba el pueblo inundado. Ya con esta me despido, dispensen lo mal cantado, aquí termina el corrido, de este pueblo afamado.